y es que Santiago Matías se come al cherry ay que hizo el cherry con Santiago ay 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 el presentador de radio promotor artístico Santiago Matías Lofoque se comió con yuca al artista urbano el cherry scum luego de un accidente que se produjo en la ciudad de Santo Domingo en medio de la grabación del video de Nino Freestyle, Farruko que congregó mucha gente sobre todo a varios artistas del género urbano dominicano cuando según Matías el cherry quien conducía un Honda Civic atropelló el Lamborghini de Matías ay Matías creyó que se lo habían debaratado pero que solo quedaron en daños menores aún en uno de los audios la información de un like con su compañera de la voz Jessica Pereira el video del momento posterior el choque fue firmado y subido a las redes sociales ay 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 vamos a ver vamos a ver está por ahí está por ahí el video mirenlo ay 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 ya este muchacho no y ella es loco de verdad no es que dice oye ella es loco no es un loco de personaje que es un loco no no que no es un personaje porque Kiko y Kressi es un loco de personaje si si no entiendes Kiko y Kressi pero este si eres loco loco Dios que busca un Honda Civic en ese coro en ese coro Audi yo creo que hasta Lamborghini el Bugatti de la Alfa estuvo ahí en ese coro también porque la Alfa fue a ese coro no no él fue en un un Ferrari en un Ferrari oye Ferrari Ferrari Audi viene este muchacho Audi BMW Lamborghini igual un Honda Civic ay ay no pero suerte que no fue un Sonata increíble para que era de un ataque entre todos ¿por qué busca un Honda Civic pero un Honda Civic ¿qué busca un Honda Civic Santiago? dice Santiago Matías esto es increíble Dios mío esos son los choques entonces el Lamborghini porque si fuera un Ferrari el Lamborghini ok eso no es nada pero un Honda Civic es un Lamborghini increíble el Chevy del Chevy está ahí la parte o sea como lo relató Santiago Matías a Jessica cómo fue ese choque póngalo póngalo por favor vamos a poner ahí un poquito de eso pero no 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 ay che está que está con Jessica la parte sí sí con Jessica ahí está andaba en Honda Civic señores y pasó algo el día de hoy que yo creo que si uno lo hace cien veces para que se repita no sucede y no vino el Cherry con la Piri y me chocan el carro el 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 no 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 porque yo llegué a la bomba cuando a mí me dan yo dije bueno me debaratan el carro y adivinen el carro le dio le dio fue a la goma ni al aro a la goma del y se debarantó el Honda Civic tiró toda la bolsa de aire se debarantó el frente tuvo la la DGC que subió a una grúa y al Ambo no le pasó nada ni al aro ni nada le dio a la goma del carro pero yo no sabía que el Ambo que esa parte era tan fuerte porque tengo entendido que esos carros tan deportivos son un poco débiles que cuando chocan sueltan el motor y sueltan el motor hubo un sinnúmero de cosas entonces el Honda Civic se le barató y fue a la goma que le dio este este es increíble ese muchacho le dio la goma y la mollina y se debarantó el Cherry es que no me puedo hacer está salado en la vida está salado está salado el Cherry está salado señores llegamos al final llegamos al final del programa los asobrosos esto es de lunes a viernes a las 4 una hora para que usted disfrute del contenido que le traemos señores con la suerte el Cherry hasta mañana hasta mañana la cena hasta mañana las